Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Nuestra provincia de Córdoba estará reflejado con ambiente húmedo y frentes semiestacionarios, con vientos del sector este, noreste, cambiando el sector sur, con algunas ráfagas, con lluvias promedio entre 8, 15 y 25 milímetros. Terminaremos el mes de abril con precipitaciones dentro de los parámetros normales. A su vez, una entrada de aire frío ingresará sobre el sur de Córdoba, norte de Las Pampas y oeste de Buenos Aires, lo que motivará a la ocurrencia de alguna helada ligera en todo el sector. Se prevé también que las temperaturas y las precipitaciones para los primeros días de mayo serían adecuadas para la época del año, mínima entre 9 y 11 grados y máxima entre 19, 21 y 25 grados centígrados. Nuestra neutralidad en Sudamérica se verá reflejado en esta estación del año, en el otoño, en esta segunda parte de otoño y finales del invierno, con buenas precipitaciones y temperaturas adecuadas a la época del año. ¡Gracias!